Es un nuevo día de alegría y de amor Es la esperanza de un pueblo luchado Caminando los senderos de la vida A pesar de nuestra lucha y dolor Deja mi amiga, no tengas miedo Te ayudaremos Levantemos nuestras voces a un amor ¡Vamos! Y tú porque caminas, nosotros caminamos Por el pie nosotros somos más Y tú porque caminas, nosotros caminamos Haga un bañado libre de cáncer Somos caminantes cantando esta canción Somos caminantes sin maneras de color Apoyando a tus seres más queridos Defendiendo con empeño y valor No tengas miedo Te ayudaremos Levantemos nuestras voces a un amor Y tú porque caminas, nosotros caminamos No somos más Y tú porque caminas, nosotros caminamos Apoyando a tus mañanas, libre de cáncer Y tú porque caminas, nosotros caminamos Uno en el pie nosotros somos más Y tú porque caminas, nosotros caminamos Y nos apoyamos juntos Como hermanos Y tú porque caminas, nosotros caminamos Caminamos por nuestra comunidad Y tú porque caminas, nosotros caminamos Caminemos Ven y caminemos Levantemos nuestras voces a un amor Caminemos Ay, caminemos Ay, caminemos Y entre nuestras voces a un amor Caminemos Caminemos Ven conmigo Hacia un mañana libre de cáncer Caminemos Por ti Caminemos Caminemos Por nuestra comunidad Caminemos 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 Hacia un mañana Libre de cáncer Esta canción es de ustedes, señores Pati Pati Somos portavoces cantando esta canción Somos caminantes sin maderas y color Apoyando a mis seres más queridos Emprendando con empeño y valor No tengas miedo Te ayudaremos Te ayudaremos Te ayudaremos Te ayudaremos Te ayudaremos Te ayudaremos Y tú Por quien camina Nosotros caminamos Ven y a nosotros Somos mar Y tú Por quien camina Nosotros caminamos Hacia un mañana Libre de cáncer Y tú Por quien camina Nosotros caminamos Y tú Por quien camina Nosotros caminamos Nos apoyamos Juntos no hay más Y tú Por quien camina Nosotros caminamos Caminamos Por nuestra comunidad El coro cuando llegue Caminemos Todo el mundo a una sola voz Viene Latina Vamos Caminemos 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 Ven conmigo Las fuerzas de un pueblo luchador Caminemos 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 ¡Gracias!